Había postulantes, había artistas que empezaron a hacer fila, que quisieron ser los primeros. Para todos la prueba es muy similar, en todo caso lo que hay que tener es un poco de paciencia. Y si pudiéramos mostrar, al mismo tiempo que ahora, que estamos mostrando el interior del Teatro Victoria, las adyacencias de aquí de la zona de Rivadavia y Corrientes, tendríamos que hablar de una zona que se asemeja a la temporada alta, cuando se corta el tránsito vehicular para hacer peatonal la calle Rivadavia, y completamente llena las veredas y la calle también de artistas, de marplatenses, de talentosas personas que quieren tener su oportunidad. Bueno, recordemos, como vino Mesías, que no solo será la jornada de hoy, también mañana nos imaginamos a muchos de la zona, ¿no? Esperando a esta jornada, sobre todo el sábado, para llegar a Mar del Plata. Sí, hay que decir que no podemos mostrar la prueba, por eso sí hay imágenes que circulan de la vereda, de algunos videos, de las mismas personas que se graban, incluso hacía un rato nada más, mientras esperábamos para salir al aire, para pasar el tiempo, algún artista con su guitarra, con algún otro instrumento, estaban además de ensayando y calentando la garganta, haciendo pasar un buen rato al resto de las personas que estaban esperando. Y todo cambia cuando se ingresa por la escalera hasta la planta alta aquí del Teatro Victoria, porque aquí hay más silencio, aquí se respeta a los artistas, y cada uno, como yo les decía recién, tiene que, sobre el escenario, poder desarrollar en muy pocos minutos, tal vez, lo mejor de lo que pueda plantear para pasar una prueba, que incluye una grabación en video, y que tiene a un responsable aquí en Mar del Plata, que es Manuel Navarrete. No sé si estoy diciendo mucho, si es una importante carga, pero sí tenés una responsabilidad importante, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola en el piso, hola Martín, hola Yamilia, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. No sé si es mucha responsabilidad, porque bueno, uno viene siendo la cara de lo que es la flía, entonces bueno, trata de hacer el mejor trabajo posible. Pero ha venido mucha gente, está colapsada la calle Rivadavia. Bueno, yo sé que hay cosas que vos no podés contar de lo que está pasando acá. No, no, yo te puedo contar, sí, sí, puedo contar de todo. Vienen muchos artistas, vienen mucha gente a cantar, en realidad vienen de todo, o sea, hay mucho nivel de artistas, ¿sí? Lo que hacemos es tomar el casting de la mejor manera posible, y que todos se vayan conformes. Sí, hay que decir que como ya estamos viendo en la tele lo que está pasando en otros lugares del país, eso un poco pone la vara en un punto. Y pone la vara muy alta, Marcelo tiene la vara muy alta, porque es la consigna que nosotros traemos a buscar. Si la gente ve el programa, sabe que la vara está muy alta. Entonces, bueno, es difícil estar parado ahí y tener que seleccionar el talento. Y hay dos o tres cosas que nos puedas contar que sí están buscando, que están tratando de que aparezcan en esos pocos minutos que tiene el artista para poder hacer su número. Lo que vimos ahí es que son una canción entera con banda o con fondo musical o con instrumentos, que después hay una parte de acapella. Sí, no siempre la parte de acapella. Por ahí cantan un tema que no es tan popular y le pedimos que sea un tema popular, porque yo vengo con una coach de canto, Victoria Oceani es la que me ayuda, y en realidad ella es la que sabe de canto. Yo dicen que sé de producción, yo vengo a armar el casting, y ella es la que escucha y me dice la gente que tiene que ser preseleccionada para escuchar la canción. Y después tienen que tener, ustedes también, digamos, como todo eso muy claro, porque son muchas horas, muy intensos, y van a pasar por aquí más de 3.000 personas. Yo calculo que sí, ya hemos visto 500. Empezó a las 11 de la mañana, son las de la tarde, ya vimos 500 personas, y hay una cola muy larga afuera. ¿Y los que están en la fila saben que hoy van a ser probados? El casting termina a las 6 de la tarde. El último que llegó a las 6 de la tarde, ese audiciona hoy. El que llegó a las 6 y 5 audiciona mañana. Pero no es que uno es hasta las 6 de la tarde y yo quiero hasta las 6 de la tarde porque me tengo que ir. No, porque la gente que llega a las 6 de la tarde la tengo que ver hasta la hora que termino, 10, 11, 12, 12 de la mañana. No sé cuánta gente va a llegar hasta las 6 de la tarde. Por eso lo digo, la gente que llegue a las 6, 6 y 5, si no van a llegar a las 6, no vengan, vengan mañana. Por eso hacemos dos días de casting, para que la gente tenga la posibilidad de venir al otro día. Saben que son un suceso, saben que están en una ciudad con muchos artistas, pero también con mucha necesidad laboral. ¿Qué creen ustedes que está pasando con esas personas que vienen a la prueba, que buscan? Yo creo que no buscan una necesidad laboral. Me parece que vienen buscando participar de un segmento que está bueno y mostrar lo que cada uno sabe hacer. Me parece que pasa más por ahí. Salir al aire no les va a solucionar el tema del trabajo, pero sí lo llena como artista estar al lado de una producción como la que tiene Marcelo. Pensando también justamente en lo que se ve en la tele. ¿Las historias de vida cuentan, suman? ¿Hay quien viene a contar algo que tal vez es un poco más allá de lo real para poder sumar algún punto? Nos damos cuenta de esas cosas. Suma, pero no es un tema sine qua non que tiene que ser una buena historia. El camarógrafo levanta la cámara. Vos sos más alto y yo soy más bajito, por eso. Porque estás así con la cámara. Hablando seriamente, digo, no nos importa la cuestión de la historia que viene a contar. Nosotros buscamos arte. Si la historia ayuda, ayuda. Y si no, viene a cantar. Muy bien. Te agradecemos mucho. Yo, déjame agradecer a Carlitos Petón, que es el que me da el lugar. Yo participé de una obra acá, mi primera obra arriba del escenario, después que Marcelo me hizo popular, fue acá en ese teatro. Y somos como familia con Carlos. Y cada vez que vengo a Mar del Plata a hacer un casting, vengo acá al Teatro Victoria. Mucho trabajo además, por lo que estamos viendo. Sí, mucho trabajo. Mucha gente. Tiene un equipo muy profesional trabajando. Muy profesional. Yo vengo solito, pero por una cuestión de tiempo. No es que vengo solo porque no hay gente trabajando. Hay otros equipos de producción que están por todo el país buscando talento. Entonces, no hay tanta gente como para salir a buscar. Entonces, vengo un camarógrafo de ayuda. Petón pone su gente para darme una mano. Y la verdad que eso lo quiero agradecer mucho. ¿Serán tres los marplatenses que tendrán su oportunidad? ¿Eso no está establecido? No, no hay una cantidad. Yo, si son 100, me llevo 100. Si hay 200 buenos, me llevo 200 planillas. Después tendrán la posibilidad de participar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. El último, Yamila Martín, que nos acaba de decir Manuel. Es muy importante y estar haciendo, subir la expectativa de quienes están acá afuera para tratar de probar suerte y quienes se van a acercar mañana también. Bueno, muy bien. Queremos que se lleve muchas planillas. Sí, ojalá. Hay mucho talento en Mar del Plaza. Y eso se puede ver también cuando cualquier artista o productor de Buenos Aires llega a nuestra ciudad y no duda en convocar artistas locales para sus obras. Y bueno, seguramente ellos serán parte de esta larga cola, de esta larga fila que hay allí afuera del Teatro Victoria para mostrar su talento. Claro. Y a los que lleguen los vamos a ver en nuestra pantalla seguramente en Genios de la Argentina, capítulo Mar del Plata. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema ahora para hablar del proyecto. Noemí es impulsado por la ONG Jóvenes Solidarios.